Que bien te ves, te levanto y por aquí no sé Dígame a mis pies, te he hecho algo de las mismanuradas Con aventuras más divertidas que vuelven a pelear Pues hoy te invito a una copa y me acerco a todos De lo montecido, a lo que no has comido Que bien si esta noche te seduzco en mi coche Se empañan los niños y de reyes que goces Si levanto el espejo y el amor pulpo a la cola Si levanto tu falda, me darías el derecho Dame dos sensaciones, me muevo tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Dime dos sensaciones, me muevo tu amor pulpo a la cola Y me acerco a tu boca, si te robo un besito No has comido, no has comido Que bien si esta noche te seduzco en mi coche Se empañan los niños y de reyes que goces Si levanto el espejo y el amor pulpo a la cola Si levanto tu falda, me darías el derecho Dame dos sensaciones, me muevo tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Dime dos sensaciones, me muevo tu cuerpo Si levanto el espejo y el amor pulpo a la cola Si levanto el espejo y el amor pulpo a la cola Si levanto el espejo y el amor pulpo a la cola